Luego de que la Contraloría fallara en contra del concejal Carlos Barrios por responsabilidad fiscal con una deuda de 16 millones de pesos, ha pedido a la corporación la inhabilidad o suspensión del cabildante a pesar de que al parecer el monto en deuda ha sido cancelado. Nosotros no sabemos nada, hoy actualmente el concejal del barrio es el concejal, nosotros no tenemos claridad jurídica de cuál es el procedimiento a seguir. Asegura que a pesar del comunicado de la Contraloría desde el consejo no se puede proceder en legalidad hasta que no se sepa con exactitud cuál es el proceso a seguir en el caso. Recordemos que la decisión del fallo fue tomada por Sandra Pantoja Mesa, directora de responsabilidad fiscal de la Contraloría basada en hechos relacionados cuando el concejal Barrios ostentaba el cargo de director administrativo del Fondo Territorial de Pensiones. Que hoy lo desconocemos o no sabemos cuál es el mecanismo o procedimiento a seguir con el tema. Hoy el concejal Carlos Barrios va a hacer una comunicación con una empresa médica en la cual está incapacitado y va a llegar bien en 7 días. Esperamos que antes del día de hoy, el día de lunes, tengamos respuestas.